Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión, les traemos un video en el cual hablaremos de algunos de los galanes más emblemáticos de la televisión mexicana. Los cuales, aun contando con una carrera brillante y haber marcado la historia de la televisión en México, no pudieron evitar terminar con un triste final. Te recomendamos lanzarte por una botana y ponerte cómodo. En un momento, comenzamos. Pero antes de empezar con el video, me gustaría recordarte que, si aún no estás suscrito al canal, ahora es el momento de hacerlo, porque así nos ayudas a seguir subiendo más y mejor contenido. Así también, tú no te pierdes ninguno de tus videos favoritos. Y empezaremos esta lista, según lo prometido, con uno de los galanes más reconocidos de la pantalla chica. El cual, incluso, con su actuación al lado de la famosa Verónica Castro, se comenta que fue capaz de parar una guerra, por el simple hecho de verlos en pantalla. Es que el éxito de esta novela hacía que se parara la guerra y todos iban a ver la novela. Estamos hablando de Rogelio Guerra, quien interpretó a muchos personajes memorables en sus telenovelas. Su carisma y talento lo llevaron a la fama. El cual fue considerado por Verónica Castro, como el actor más guapo con el que ha trabajado. Eso acá entre nos, porque nunca trabajó conmigo. Yo, no sé, la gente me lo ha dicho y yo también lo considero así, que la química que tuvimos tú y yo fue inusitada. Sin embargo, su carrera y su vida personal sufrieron un revés. Cuando fue diagnosticado con una terrible enfermedad, la cual, a pesar de sus esfuerzos por continuar trabajando, afectaron terriblemente salud y memoria, de tal forma que lo obligaron a retirarse de los escenarios. Su carrera inició en la década de los 60, desde los cuales trabajó en diferentes proyectos, como actor de telenovelas, modelo, actor de doblaje y actor de teatro, entre los cuales se pueden mencionar. El tren del no olvido del 2011, Lo que la vida me robó, 2014, Los ricos también lloran. Novela que fue traducida a más de 25 idiomas. Bueno, yo creo que muchos de los que estábamos en esa novela, lo conocimos por primer lugar, un éxito de ese nivel, que es increíble. Rogelio Guerra era uno de esos actores cuya presencia, estatura y galanura derretía a las mujeres. Aún ya estando en una edad adulta, todavía estaba de buen ver el señor Horón. Este maravilloso actor padeció falta de memoria vascular desde el 2014, y una serie de tres ataques cerebrales que solo hicieron que su condición empeorase, llevándolo al punto de tener que recibir dolorosos tratamientos, terapias y atención médica significativa. Mi papá el año pasado estuvo tres veces al borde de la muerte, al borde, de que nos decían no pasan las siguientes tres horas, no va a vivir. A pesar del constante cuidado médico, el de su familia y de apoyo de amigos, tanto emocional como económicamente, esto debido a sus problemas financieros por causa del problema que tuvo con TV Azteca donde perdió hasta el nombre. Rogelio, postrado, sin poder articular palabra y sin libertad de movimiento, falleció el 28 de febrero de 2018, en los brazos de su hijo y rodeado de su familia a la edad de 81 años, producto de un paro respiratorio. Y de este primerísimo actor, ahora vamos a hablar de alguien quien también fue un extraordinario actor de telenovelas, oriundo de Tepic Nayarit. Estoy hablando de Enrique Lizalde. Muchos o pocos, los dedicaré por completo a hacerte feliz. Enrique Lizalde Chávez, era el nombre original de este actor, que nació un 9 de enero de 1937, en Tepic Nayarit y desde donde emigró hacia Ciudad de México, donde desarrolló el resto de su carrera y donde finalmente también falleció el 3 de junio del 2013. Su muerte, como saben, causó una gran conmoción y hoy le dieron el último adiós al primer actor mexicano Enrique Lizalde y desde México Inés. Inició su carrera artística allá por la década de los años 60. Destacó como galán de televisión y a mediados de esa década, junto a Joaquín Cordero y Julio Alemán, formaba el trío de los galanes de lujo del cine mexicano. Es recordado por tener una excelente voz y por haber participado en más de 50 melodramas, entre los que destacan Camila de 1998, La intrusa de 2001, Heridas de amor del 2006 y su última telenovela, fue porque el amor manda en el 2013. Su muerte se produjo a las 9 de la mañana, cuando se encontraba en compañía de su esposa Tita Grig. Se rodeó de sus nietos y de sus hijos, como ahora, y la verdad de sus perros, sus últimas semanas y sus últimos minutos también. Y del famoso galán. Ahora pasemos a hablar sobre otro de los que marcó todo una época tanto en el cine como en la televisión de México. Estamos hablando de Julio Méndez Alemán, más conocido como Julio Alemán, quien nació en Morelia, Michoacán, el 29 de noviembre de 1933 y falleció en Ciudad de México el 11 de abril de 2012. Vamos con información un tanto triste y es que el actor mexicano Julio Alemán falleció la noche de ayer a los 78 años, víctima de una infección en las vías respiratorias a consecuencia del cáncer del pulmón que padecía. Julio Alemán ya empezó su carrera actoral del cine casi al final de la llamada época de oro del cine mexicano, donde participó en películas como El Zarco, de 1957 y Una gotita atónica, de 1958, y después hizo un sinfín de películas, la mayoría de ellas de gran éxito. Era galán, tenía postura, cantaba y llenaba la pantalla. En el mundo de la pantalla chica se estrenó en 1958, con la telenovela La senda prohibida, luego siguió el otro, de 1960, y no paró hasta el 2010, cuando filmó Soy tu dueña, en el papel de Ernesto Galeana. Trabajo que voy a hacer, teatro, de comedia, que me deja mi dueña la enorme satisfacción de que a mi edad, que ya soy de la tercera, casi cuarta edad, siga yo activo, trabajando, gracias a ustedes. Julio Alemán, era ingeniero de profesión, pero abandonó la carrera para dedicarse de lleno a la actuación, que se convirtió en su gran pasión, y en la cual se convirtió en todo un referente de la época. Finalmente, el actor perdió la vida el 11 de abril del 2012, a consecuencia de una infección en los pulmones. Era un hombre muy íntegro, un hombre muy recto, un hombre de convicciones, yo hablaba con él por horas. El actor aún quería regresar a la actuación, pero lamentablemente perdió la vida. Usted es la culpable. Y del recordado actor, hablaremos ahora, sobre uno de los más consagrados actores dentro del cine y la televisión mexicana. Estamos hablando de Jorge Labat Bayona, más conocido bajo el nombre de Jorge Labat, quien fue un primerísimo actor de cine y televisión. Jorge, nació en la Ciudad de México, el 3 de agosto de 1933, y falleció un 14 de septiembre del 2011. Una tremenda carrera, ¿eh? ¿Qué porte, no? Totalmente. La voz. Exacto. De bueno, de malo, sube el caballo, es de los más cotizados de la época. Fue hermano, de los también actores Keta y José Labat. Comenzó en la actuación cuando acompañaba a su hermana Keta a los estudios San Ángel, donde en 1957 comenzó como actor de doblaje, haciendo las voces de los Locos Adams, Los Intocables y El Abispón Verde. El Labat también hizo mucho doblaje. Muchísimo. Muchísimo doblaje, vamos a hablar. Voces muy famosas, ¿eh? Exactamente, de esas series que veíamos. Por su voz también fue reconocido como gran declamador, quedando para la historia 18 álbumes con varias interpretaciones de temas, especialmente románticos, del que recordamos uno ya clásico, como la versión en español de Desiderarta. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Su primera telenovela fue también en 1958, llamada La Senda Prohibida. Además de eso participó en Corona de Lágrimas de 1966, así como La Sombra del Pecado de ese mismo año. Su última telenovela la grabó en el 2011, Eva Luna, donde hizo el personaje de Julio Arismendi. Jorge Labat falleció el 14 de septiembre del 2011, a causa de una infección en la columna vertebral. Bajo fuertes dolores en la zona lumbar, fue operado. Después de la cirugía, surgió una infección, por lo que requirió de dos operaciones más. La última lo mantuvo en estado de gravedad, con coma inducido. Es así, que continuamos con otro de los galanes, que cautivó generaciones y que no guardaba bajo ningún cajón su personalidad conquistadora. Andrés García, el considerado símbolo sexual, bueno con las mujeres, en la década de los 80, se ganó la fama de mujeriego. Siempre fui y he sido, y sigo siendo un, pues un, estoy enamorado de las mujeres. Sin pena presumió de sus conquistas, las cuales dejó de contar a temprana edad, amante de muchas, pero entregando su corazón a pocas. Se casó cuatro veces y amó realmente a ocho. Muchas, muchas, este, no tiene caso ni contarlas, pero no son tantas si lo ves así, ¿no? Nacido en Santo Domingo, hijo de exiliados españoles que encontraron refugio gracias a la política de Rafael Leónidas Trujillo. Andrés García, creció con el espíritu de valentía y sacrificio en su sangre. Su padre, Andrés García Calle, fue un temible aviador republicano, un guerrero que luchó en los cielos. Nací fuerte, y me hice más fuerte con la vida y con los errores, ¿no? Los errores te hacen fuerte. Desde la década de los 70 empezó a ser considerado uno de los galanes, a pesar de tan solo estar en sus inicios. Actor y youtuber nacionalizado mexicano, deleita a su audiencia compartiendo secretos y las anécdotas más jugosas con otros artistas del medio, manteniendo a su público ansioso por más. Queridos amigos, quiero empezar este programa con una fiesta. El actor afirmó que se encontraba en sus últimos días teniendo dolores terribles, sometiéndose a cirugías en su columna vertebral, pero luego, por no tener cuidado en su proceso de recuperación. Sufrió la pérdida de movimiento o bien parálisis de partes de su cuerpo, y también luchando con diferentes tipos de cáncer. El drama se desarrolla en septiembre de 2022, cuando la salud de Andrés García es reportada como delicada. Su esposa, Margarita Portillo, rompió el silencio y reveló los terribles padecimientos que atormentaban al talentoso actor, incluyendo asitis, inflamación en sus órganos y la curables cirrosis. Y del galán con personalidad de Don Juan de telenovela, pasamos a un actor, productor y político, que no sólo hizo películas y telenovelas sino que también hizo su aparición en series de televisión y teatro. El que lo vio, lo vio, ya no queda nada. Héctor Bonilla, nacido el 14 de marzo de 1939. Decidido a alcanzar su sueño con una determinación férrea, se adentra en el mundo de la actuación, estudiando en la prestigiosa Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Con un fuerte grito de guerra, su debut actoral llegó en 1962 con la película Jóvenes y Bellas. Y en 1962, ¿haces una película que se llama Jóvenes y Bellas? ¿Estoy en lo correcto? Mi primera intervención en cine, ¿no? Guillermo Vázquez Villalobos. El gran Memo Vázquez Villalobos en paz descanse. Él me ayudó a que me dieran un papelito allí, ¿no? Entre su carrera llena de éxitos, algunos de sus papeles más importantes incluyen el Monasterio de los Buitres, 1973, el Cumpleaños del Perro 1975 y Meridiano 100, 1977, por la que recibió un premio Ariel a Mejor Actor en 1975. Héctor Bonilla, la estrella de telenovelas, cautivó a la audiencia en la década de los 60 como uno de los galanes más populares. Con papeles icónicos en películas como Rojo Amanecer y El Bulto, que cuentan momentos clave en la historia de México, Bonilla se convirtió en un nombre conocido en la industria del cine. Ha conocido la gloria y el infierno, y tras un rojo amanecer, comenzó su plenitud en el cine. El famoso actor, uno de los hombres más atractivos de su tiempo, dejó su impronta en la historia de la televisión con personajes que cautivaron a la audiencia. Con su juventud, belleza y presencia, se convirtió en una estrella en ascenso, ganándose el corazón de los espectadores y el respeto de los directores que buscaban trabajar, con el galán más codiciado de su época. Tan comprometido y tan perseguido en el cine, en el teatro y demás. Pero fue su papel como galán en algunos de los proyectos más importantes de Televisa, lo que realmente lo llevó a la fama. ¿Te gustaron las telenovelas comerciales que hiciste para Televisa y para Televasteca? Evidentemente no. ¿Y de qué te ríes? La gloria y el infierno es una proporción mía. Esta es una gran novela. Y cuando participó en la comedia de televisión más exitosa de México, El Chavo del Ocho, la audiencia se enamoró aún más de su talento y encanto en la pantalla. La vecindad del Chavo nunca fue la misma después de la llegada de Héctor Bonilla. Con su irresistible encanto, logró conquistar a todas las mujeres de la vecindad, incluyendo a Doña Cleotilde, la bruja del 71, y Doña Florinda, la eterna enamorada del profesor Jirafales. Incluso Chilindrina, la niña más malcriada del vecindario, no pudo resistirse a sus encantos. Héctor Bonilla se convirtió en uno de los galanes más codiciados de su tiempo, y su presencia en la vecindad del Chavo dejó una huella imborrable en la memoria de todos. Un doloroso golpe, para la industria del entretenimiento. El famoso actor Héctor Bonilla recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre en 2019, cuando fue diagnosticado con un terrible cáncer en su riñón derecho. Cuando la doctora Burlón me dijo, pues tiene usted cáncer en el riñón derecho, en la glándula suprarrenal izquierda, y dos puntos en el pulmón. Está usted en etapa 4, que es la etapa avanzada. Pues dije, no voy a morir. A pesar de luchar contra esta enfermedad con todas sus fuerzas, su salud comenzó a empeorar en octubre de 2022, y finalmente, el 25 de noviembre de ese mismo año, el mundo se vio sacudido por la noticia de su fallecimiento a los 83 años de edad. Lamentablemente, el primer actor, don Héctor Bonilla, falleció a los 83 años de edad. Sus restos fueron despedidos en una conmovedora ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, dejando un vacío en el corazón de todos aquellos que lo amaron y admiraron. Gracias a ti Héctor, por tu buen humor, por tu inmenso amor a tus amigos. De esta forma, pasamos al mismísimo, Juan del Diablo, Eduardo Palomo, conocido por su porte heroico y sus trabajos de carácter épico. La triste muerte de este galán está rodeado de muchas especulaciones, e inclusive se le rumorea una maldición, que posiblemente es tema para otro video. En 1993, la carrera de Eduardo Palomo explotó en fama cuando protagonizó la telenovela, Corazón Salvaje. Ya no puedes seguir en la cantina. ¿Quieres que me venga aquí, contigo? No. Compartió la pantalla con algunos de los más grandes talentos de la industria, incluyendo a Edith González, Ana Colchero, Ariel López Padilla, Claudia Islas y Enrique Lizalde. Ese mismo año, Palomo también dio un paso hacia la música con su primer y único álbum, Mover el Tiempo, que incluía 10 impactantes canciones, pero que no logró gran apoyo, por lo que decidió continuar como actor en telenovelas. En 2003, Palomo tomó Hollywood por asalto cuando interpretó al poderoso Capitán Lazareno en la serie épica, Kingpin. Con su talento y carisma, demostró al mundo que su éxito en la telenovela no fue un golpe de suerte, sino el resultado de años de arduo trabajo. En un trágico giro de eventos, el talentoso actor Eduardo Palomo falleció repentinamente en 2003. Aquella noche, había estado cenando en el prestigioso restaurante, Lalas, en Los Ángeles, junto a su amigo y director de cine Sergio Arau, la actriz Yareli Arismendi y el reconocido actor Edward James Omos, después de asistir a una película en el Festival de Cine Latinoamericano. En medio de la alegre escena, el grupo contó chistes y reían, pero de repente, Palomo dejó de reaccionar. Pese a los esfuerzos de sus acompañantes por reanimarlo, el actor sufrió un fatídico infarto. ¿Se quedó dormido? ¿Cómo se quedó dormido? O sea, ¿no? Entonces Eduardo, o sea, ¿ahí? Fueron llevados al hospital, pero después de 45 minutos de luchar por su vida, Eduardo Palomo fue declarado muerto. La muerte de Palomo conmocionó a su familia, amigos y a la industria del entretenimiento. Se dice que su fallecimiento fue causado por una cardiopatía que padecía, pero su muerte repentina aún deja muchas incógnitas. Aquella noche de risas y alegría, en un instante, se convirtió en un triste y doloroso adiós a uno de los actores más queridos y talentosos de su época. Y del oji verde con melena sin igual, con un cuerpo atlético que hizo suspirar a muchas. Actor y gran hombre, Enrique Rocha. Así es un pilar del cine, teatro y televisión en México. Pasamos a otro de los galanes de nuestra lista, Enrique Rocha, el galán que te enamoraba tan solo con oír su voz. Con el trío magnífico de Enrique Castillo Pesado, Enrique Sánchez y un servidor, Enrique Rocha. El siempre enamorado de la mujer, el cual su característica personalidad y voz cautivadora, a quien le dieron el nombre del vampiro de la zona rosa. Y Carlos Fuentes me bautizó como el vampiro de la zona, yo acostumbraba a andar de negro, andaba imitando un po... Comenzó su camino hacia la fama en 1965, con su debut en la telenovela, La Mentira. Con una carrera llena de éxitos, es recordado como uno de los actores más versátiles de todos los tiempos. La Mentira y fue la primera telenovela que hice, justamente poquito después de hacer Hamlet. Con un número impresionante de 14 personajes antagonistas a su haber, gracias a su apariencia impactante y a su potente voz, Se ganó la reputación única por su interpretación de papeles de villanos en telenovelas emblemáticas como Serafín, Yo compro esa mujer, Dos mujeres un camino, El privilegio de amar, Las vías del amor, Corazón salvaje, Una familia con suerte, Amores verdaderos y Me declaro culpable. Enrique Rocha, el actor de 79 años, se destacó con sus papeles de villano en las telenovelas. El 7 de noviembre de 2021, el talentoso actor, Rocha, se adelantó en su viaje hacia el más allá, dejando a su familia, amigos y fans con un vacío en sus corazones. Después de 81 años de vida llena de éxitos, premios y logros, el célebre actor se desvaneció en sueños pacíficos en su hogar en la Ciudad de México, debido a causas naturales. Jorge Mistral, uno de los actores más representativos del cine mexicano, como bien dices, español, que recorrió todo el mundo con su talento, con esa galanura. Y del respetado Rocha, pasamos a otro de los galanes de entre la década de los 50 y 60, Jorge Mistral, quien debutó en el cine en 1944 a la edad de 24 años. Participó en películas españolas y luego filmó en películas junto a grandes artistas de la época de oro. Jorge Mistral, en la época de oro, cautivó a todos con su inigualable belleza y talento. Conocido por ser uno de los actores más importantes en la pantalla grande y chica, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y admiración. Irrepetible el nombre, era un gran galán, un hombre muy guapo. Tenía la voz y el acento que le daban como ese... Y talentoso, ¿eh? Gran actor, hizo de todo, teatro, cine, televisión, muchas novelas como primer actor. Y de Jorge Mistral nos vamos con el último, pero no menos importante, Jaime Garza. Artista y galán de la televisión y el cine, Jaime Garza conoció la cima del éxito, pero ahora, su vida tomó un giro dramático. Garza, buenas noches, bienvenido al minuto también de decir cosa. No, gracias Gustavo Adolfo y este, enhorabuena. Jaime Garza, el galán de telenovela, es conocido por su impresionante actuación en Simplemente María, 1989, junto a la actriz Victoria Rufo y por su papel principal junto a Verónica Castro en Rosa Salvaje, 1987. Pero su talento no se limita solo a la televisión, también destaca en el teatro, el cine y como escritor. Pacético, porque teatro, cine, televisión, todo. A pesar de su éxito, la salud de Garza había estado en decadencia desde hace tiempo. En 2010, enfrentó un difícil momento cuando sufrió un derrame cerebral, pero logró recuperarse de la situación crítica. El destino golpeó fuerte a esta estrella del medio artístico. Con su legado cinematográfico y teatral, él fue testigo de su propia lucha contra la adversidad. A pesar de haber sufrido la amputación de una de sus piernas, debido a las complicaciones circulatorias asociadas a la enfermedad diabética, él nunca perdió su espíritu de lucha. Según una de sus grandes amigas, este siempre se chequeaba debido a la diabetes y luchó contra diferentes operaciones. Aún así, su hermana afirma que él se fue en paz. Pero el 14 de mayo de 2021, en su hogar en la Ciudad de México, sus múltiples complicaciones derivadas de la diabetes se convirtieron en un obstáculo demasiado grande para él, sufrió un infarto y finalmente falleció a los 67 años. La muerte siempre es triste para aquellos que nos quedamos, pero el recuerdo de estos grandes artistas, siempre vivirá en nuestros corazones y en la historia de la televisión mexicana. Así llegamos al final de este impactante video de tutoriales Gerberin, esperando que el video realizado, haya sido de su agrado, si el video les gustó no olviden comentarnos y dejarnos su like, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.